Yo quisiera tener alas y volar por esos cielos Donde van todos los sueños, cada cual con su canción Será londra y allá arriba, de la luna ser mi amiga Y que alumbre mi camino, para encontrar el amor Por eso soy quien soy, una londra a la deriva Que jamás quiso que nadie le enseñaste a volar Por eso soy quien soy, soy esta londra perdida La que siempre vive herida, de tanto y tanto vagar Soy quien le teme a la vida, porque ella le hizo mil trampas A mi pobre corazón Por eso soy quien soy, soy a londra y retirada Con las alas ya cansadas, de tanto buscar amor Cuando pude tener alas, fui a volar por esos cielos Yo también tejí mis sueños Y yo tuve mi canción Fui la londra que allá arriba, de la luna me hice a vida Ella me alumbró caminos, pero no encontré el amor Por eso soy quien soy, soy a londra y retirada Con las alas ya cansadas, de tanto buscar amor 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 De tanto buscar amor